El contexto indudablemente es adverso para las pymes, nosotros representamos las pymes. Es una entidad que está conformada por 1.491 entidades gremiales y empresarias de primer grado, de segundo grado, asociaciones, que están a lo largo y a lo ancho del país. No debe quedar con absoluta certeza ninguna ciudad o localidad del interior que no tenga o que no luzca el logo de CAME. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene CAME. Y la otra gran fortaleza que tiene CAME es que absolutamente, quienes estamos en la mesa, desde los directivos que son responsables de la conducción hasta el último dirigente que compone CAME, es titular una pymes. No importa el tamaño, no importa el rubro, pero es titular una pymes. Así que el diálogo entre nosotros acá es muy empático, muy productivo, independientemente que no escapamos a la palabra que se puso de moda hace un tiempo, que la están retroalimentando o mal retroalimentando permanentemente, que es la famosa grieta. Pero la grieta de CAME es absolutamente proactiva, porque el objetivo que tenemos todos es absolutamente el mismo. Entonces, discutimos el método, discutimos la forma, discutimos el camino, pero el objetivo es uno solo y que es justamente buscar herramientas, buscar la inserción del sector pyme y buscamos la inserción en el sentido de darle la importancia y la dimensión que tiene el sector pyme para la Argentina. Nosotros entendemos por el nivel de entidades que nos compone la CAME, por la distribución que tenemos con respecto a rubros, que representamos aproximadamente con certeza 500.000 pymes de las 800.000 que hay en la Argentina registradas. Esto también nos permite decir que generamos mucho más del 50% del empleo formal de las pymes y generamos más del 40% del PBI de la economía nacional. Entonces, uno de los trabajos que estamos llevando adelante hace bastante tiempo ya es justamente posicionar, no en desmedro de nadie ni de otro sector, pero sí posicionar y darle la visibilidad de la importancia que tienen las pymes en la economía nacional. Y en ese contexto, indudablemente, trabajamos en la coyuntura, que es lo que angustia, lo que genera el debate cotidiano, que en eso consiste en tratar, vengo recién por ejemplo del Consejo Pyme, donde tuvimos la discusión con el resto de las entidades que conforman la economía nacional, la problemática del impositivo, de lo laboral, de lo financiero, de lo logístico, que son en definitiva lo que conocemos vulgarmente con el famoso costo argentino, y que indudablemente en la Argentina es un costo absolutamente desmedido, inclusive comparándolo con países de la región. Hay un estudio del Banco Mundial donde claramente demuestra que la Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, no de la región, del mundo. Y en eso estamos abocados, en tratar de hacer entender y en tratar de articular las herramientas necesarias para realmente sacar esa presión tributaria. Siempre hablando y siempre participando en el negocio formal, que justamente parece una contradicción, pero el nivel de presión que tenemos tributaria está alentando claramente la informalidad. Por ejemplo, disminuyó, como todos sabemos, el empleo formal en la Argentina, pero paralelamente hay claros índices que muestran que ha crecido un empleo pero informal en la Argentina. O sea que eso también genera una complejidad importante, porque genera una competencia leal quienes trabajamos en el mercado formal, pero también genera falta de recaudación para el Estado Nacional. Entonces, perdón, me la he presido, pero estamos viendo si es el huevo o la gallina. En definitiva, estamos en un círculo no virtuoso que está generando un deterioro de la economía nacional. Le decía que también, más allá de la coyuntura, trabajamos también en lo que entendemos que tenemos que trabajar, que son justamente en dotar herramientas para desarrollar las pymes. Y en esto tenemos varios frentes en los cuales estamos trabajando y mucho. CAME tiene una estructura realmente importante en técnicos, en colaboradores, donde cada sector está asistido y tiene rigor técnico el trabajo que se lleva adelante. Entonces, uno de los desafíos que hemos planteado era trabajar fundamentalmente en desarrollar una plataforma digital que permita darle, no solamente abaratar costos en transacciones comerciales a las pymes, sino también darle oportunidad y a generar una actividad dentro de las regiones, que es uno de los aspectos que nos ocupa y nos preocupa permanentemente. Bueno, acá va a llegar el señor Huertchop, tucumano el hombre, y es el responsable del sector turismo de CAME. Le decía que trabajamos en este desarrollo de plataforma digital y hace escasos 10 días hemos hecho lanzamiento en Salta, en la provincia de Salta, pero fundamentalmente en la ciudad de Salta, de lo que lo denominamos como tienda CAME. Esto es una plataforma que va a permitir al comercio local, comercio, servicios, y estamos trabajando para desarrollarlos también en el sector de turismo, una plataforma que permita trabajar regionalmente y que ese dinero que se genera regionalmente o localmente recircule y quede realmente en la ciudad o en la provincia. Le voy a dar el ejemplo de Salta porque es lo que hemos hecho el estudio para avalar lo que estamos planteando y por qué lo planificamos así. Salta tiene un movimiento económico desde Salta hacia afuera, cuando digo hacia afuera es hacia otras provincias, con Mercado Libre, con cualquier mercado o cualquiera de estas plataformas comerciales que hay, genera y salen de Salta 600 millones de pesos. Ahora, ingresan a Salta 60 millones de pesos. Entonces, el desafío que veíamos, que lo vamos a hacer en Salta como plan piloto, pero que lo vamos a llevar, y esa es la idea, absolutamente a las 23 provincias y llegará el momento, por supuesto, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es que todo ese dinero, todo ese cabello de dinero que lo generan localmente, recircule y potencie localmente la ciudad. Eso va a redundar en actividad económica, que eso redunda en empleo, que eso redunda en desarrollo y que indudablemente va a dar la posibilidad también a tener la alternativa de no solamente comercializar lo que conocemos localmente, sino que estos productos nuestros podemos ser, o lo pueden exhibir y lo pueden poner con el tiempo en cualquier lugar del mundo. Les voy a dar un ejemplo. En Catamarca hay un poncho famoso, que es una artesanía, que cuestan miles de dólares en el mercado europeo. Bueno, con esta plataforma es posible que no tenga que venir un turista del exterior con poder de compra, con poder adquisitivo, para poder llegar a Catamarca y comprar esa, debo ir el ejemplo de esto, de esa unidad. Va a haber una plataforma que va a ayudar a exhibir, van a tener la oferta de todo lo que se produce en la región, de todo lo que se comercializa, no solamente lo que se produce, y el comercio va a tener la posibilidad de tener un costo en esa transacción bastante por debajo de lo que hoy paga en cualquier plataforma que tenemos en el mercado de las grandes. También se acaba de alargar, dentro de esta plataforma digital, que no es solamente tienda CAMES, sino una tarjeta de pagos. Que la tarjeta de pagos no es solamente una tarjeta de pagos, va a terminar siendo un soporte financiero digital para todas las pymes. Y por último, lo que tiene relación con esto, y con lo que dije inicialmente, dentro de esa plataforma, lo que se conoce ya como CAME Envíos. O sea que tenemos CAME Tiendas, CAME Pagos y CAME Envíos. CAME Envíos es la que va a ser responsable de redistribuir localmente o extra provincia o extra región lo que se comercializa. Así que ese fue un desafío muy grande que nos propusimos absolutamente todo el equipo de CAME. Hay una empresa de CAME que se llama Teipesa, que es la que está desarrollando conjuntamente con expertos en tecnología digital para poder llevar adelante esto. Así que tenemos mucha expectativa. En el día de mañana, se va a hacer una presentación acá, ustedes la van a poder ver, absolutamente todo lo que estoy planteando, y sacar algunos datos un poco más específicos que les digo yo. Así que indudablemente eso es lo que nosotros entendemos que como entidad y media empresaria tenemos que generar también no solamente los reclamos de lo que está o lo que necesitamos, y que los hay y muchos, sino también trabajar en herramientas para que la evolución y los grandes cambios tan vertiginosos que pasan acá y en el mundo, vayamos acompañándolo con la pequeña y mediana empresa. Esto va a ayudar también a que, bueno, hoy estuvo disertando como primer disertante, no sé si ustedes lo escucharon, a Facundo Manes, lo importante es también hacer las transformaciones que tenemos que hacer nosotros puertas adentro. Nosotros como dirigentes somos los primeros que tenemos que cambiar el chip mental, entender que al Estado hay que exigirle las condiciones que necesitamos para trabajar, pero hay mucho de lo que tenemos que hacer que depende de nosotros. Y en la evolución que está pasando acá en la Argentina y en el mundo, lo que estamos pretendiendo es tener cada vez libertad de mercado y menos dependencia del Estado. Para poder llegar a eso y para poder concretar estas metas, indudablemente tenemos que cambiar nosotros, tenemos que innovar, y para que eso suceda, la columna vertebral de CAME es la capacitación. Nosotros el año pasado, entre capacitaciones presenciales y online, hemos capacitado a más de 60.000 personas, que son empleados de una PYME, titulares de una PYME, estudiantes secundarios, algunos estudiantes terciarios, y estamos entregando, porque todas las capacitaciones que hacemos, sean presenciales o sean a distancia, esas capacitaciones estamos entregando diplomas en las propias entidades gremiales que son las bases de la CAME en cualquier provincia o en cualquier ciudad. Así que estamos también haciendo un aporte, no somos una universidad, no pretendemos ser una universidad, no es el objetivo nuestro, pero estamos brindando herramientas de capacitación, de capacitaciones actuales que nos permitan entender la necesidad que tenemos para poder estar al frente de una PYME, para capacitar al personal nuestro que está en una PYME. Así que le quería comentar esto, porque a veces se visualiza a las entidades como la nuestra, y fundamentalmente a la nuestra, que decimos que es la entidad PYME más grande de la Argentina, representativa, en ese segmento, se la reconoce como la entidad que está permanentemente exponiendo, casi en tono de queja, todo lo que necesitamos que el gobierno cambie, toda la normativa que tenemos que cambiar o que entendemos que tenemos que llevar adelante, que nos corresponde, y es el trabajo de una entidad de la empresa empresaria, pero por eso paralelamente hacemos ese otro trabajo que entendemos que es también responsabilidad nuestra y que tenemos que llevar adelante para poder dotar de herramientas a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa tiene el rol importantísimo y definido que es generar riqueza, porque cualquier empresa que exista en el planeta, el objetivo número uno para sus socios, para su persona, para su familia es generar riqueza, porque generar riqueza quiere decir que genera desarrollo, pero no escapamos a la terrible responsabilidad social que tenemos y nos hacemos cargo, por eso hacemos todo esto, porque somos conscientes que representamos, como les dije, en este caso, mucho más del 50% del empleo formal. Entonces tenemos una responsabilidad social importante. Y en ese contexto viene el aspecto de reclamos y el aspecto de pedir medidas al Estado Nacional, y hablo del Estado Nacional, no hablo de un gobierno particular, el gobierno que sea, y que se implementen realmente algo que no hemos sabido concretar todos en la Argentina y que son políticas de Estado. La Argentina no tiene políticas de Estado. Y nosotros en las pymes necesitamos tener políticas de Estado. Son políticas de Estado que no pretendemos que sean políticas protectoras de las pymes o que las saquen a un rango absolutamente independiente. Pero tenemos que tener políticas de Estado para tener continuidad. Por ejemplo, hoy estamos trabajando fuertemente en la necesidad de que cada vez más pymes accedan a ser exportadoras. Ustedes saben que vivimos, el 90% de las pymes viene del mercado interno, sumamente importante para las pymes del mercado interno. Es la musculatura inicial de las pymes del mercado interno, lo medular. Hoy todos sabemos cómo está el mercado interno, absolutamente deprimido y terriblemente deprimido. Un ejemplo extremos, hoy. Ahora, hemos tenido una etapa en la Argentina que anunciábamos y leíamos permanentemente que crecíamos hasta esa China y que teníamos un consumo argentino impresionante. Cuando estábamos debatiendo acá, estábamos todos pensando de qué manera podíamos desarrollar las pymes. Porque llegamos, piensen que somos un mercado relativamente chico, no llegamos a los 50 millones de habitantes y no todos somos consumidores. Entonces, ¿cuál es la salida para las pymes? La salida para las pymes es fortificar mucho el mercado interno, necesitamos el consumo del mercado interno, pero para desarrollar las pymes necesitamos el mercado externo. Para eso, por ejemplo, necesitamos política de Estado. Para poder darle precibilidad, sustentabilidad a una pyme que decide afrontar y llevar adelante el desafío del mercado externo. Las pymes exportadoras pueden exportar en la región, pueden hoy asumir el gran desafío y esperemos que se dé y que se plasme realmente el acuerdo que hay entre la Unión Comuna Europea y el Mercosur. Aunque hoy parezca algo que está medio en debate todavía, nosotros abrigamos la esperanza que eso se dé. Porque es una oportunidad importantísima para que las pymes sean realmente protagonistas y no meros espectadores como hasta ahora que las exportaciones fueron exclusivamente para las grandes empresas. Hoy la sumatoria de pymes, haciendo asociatividad, generando empresas de espejo con los países vecinos o los países del Mercosur, tenemos potencialidad y mucha para poder abastecer al mercado común europeo. Un mercado que tiene 500 millones de consumidores, cuatro veces y media el poder adquisitivo que tenemos en la Argentina, absolutamente demandante de productos del sector primario, de los cuales nosotros somos los grandes productores, que tenemos el desafío de poner el valor agregado, no por no seguir exportando el grano. Y esa asociatividad que tiene que ver con los mercados del Mercosur es lo que nos va a dar la potencialidad y el desarrollo absolutamente a la región. Así que a pesar del momento que estamos pasando de angustia, de recesión y de preocupación, nosotros somos optimistas en tanto y en cuanto logremos posicionar y darle la visibilidad suficiente a las pymes para que sean actores principales del desarrollo de la economía nacional. Hoy absolutamente todos tienen la palabra pymes en la boca. Hasta los sindicalistas. Bueno, nosotros queremos no solamente estar en boca de todos, sino estar en mano de todos. Y en ese sentido asumimos los desafíos, nos estamos capacitando, estamos generando herramientas para poder llevar adelante todo este gran desafío. Y les voy a dar un dato con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea hoy tiene una demanda concreta de un millón de puestos de trabajos para expertos y desarrolladores de tecnología digital. Algo que Argentina tiene terrible fortaleza. Y voy a poner como ejemplo lo que pretendemos que sea lo que estamos discutiendo ahora, que se va a mandar al Congreso en pocos días, la segunda ley pymes, que como les decía veníamos a discutir eso, que no es la ley ideal, lo ideal no existe, pero va a tener impacto importante para las pymes. Y el ejemplo que fue lo de la ley de conocimiento. Esa ley de conocimiento se votó por unanimidad en la Argentina. Y eso tiene que ser el vector y el parámetro de lo que pretendemos en el sector privado, lo que pagamos impuestos, lo que generamos riqueza y sostenemos empleo para las grandes leyes y para las políticas de Estado que nosotros decimos que necesitamos en la Argentina. Esa ley de conocimiento tiene su perfil laboral e impositivo. Y va a permitir, con esa modernidad que le implica en el sector laboral, va a permitir a que personas del sector o expertos que desarrollan tecnología puedan insertarse, puedan trabajar y puedan traer divisas a la Argentina en el mercado común europeo, donde digo que hay un millón de manos de obra hoy como oferta laboral. Así que insisto, más allá de lo que estamos pasando, nosotros somos optimistas, todos los que estamos en esto, cuando digo esto, en una pyme, en la dirigencia general empresaria, lo último que perdemos es el optimismo, somos batalladores y estamos tratando de hacer entender, en este caso, a este gobierno y seguiremos con el que sea, si sigue este gobierno, con el gobierno que venga, para darle la visibilidad necesaria y la necesidad de dotar a las pymes de lo que necesitamos para seguir desarrollando el país. Uno de los temas también que se me escapó decirle y que para nosotros es central y que lo acabo de plantear también en el Consejo Pyme, es que al gobierno nacional, no importa el signo que sea, porque nos pasó con todos, le cuesta reconocer la importancia de ver al país y aceptar en el país la regionalización del país. Hay regiones en el país, son bien disímiles y no necesitamos tener 10 esquemas tributarios para cada región, necesitamos tener políticas para potenciar, permítame la redundancia, las potencialidades de las regiones que van a ayudar a disimular las grandes debilidades que tenemos y fundamentalmente para poder desarrollar las regiones. Las regiones no se desarrollan solamente con infraestructura, se desarrollan también con políticas que permitan que el caso, por ejemplo, siempre lo decimos, el turismo es el que está en el abón casi inicial, mañana lo voy a decir, yo estoy convencido que el turismo es una de las grandes actividades que no necesitas toquearse como materia prima. La materia prima está ahí, que es justamente las grandes ventajas que nos dio la naturaleza en la Argentina. Ahora, tenemos que tener todas las otras herramientas para desarrollar, entonces, para que pueda segregar al comercio, a los servicios, a la producción. Así que, pensar la Argentina como un país único, venimos permanentemente planteando que es un error. Hay regiones con grandes potencialidades, con grandes debilidades, pero lo importante es entender que si desarrollamos regiones, desarrollamos provincias, desarrollamos ciudades y evitamos las grandes concentraciones en los grandes centros de consumo y de producción que es lo que está pasando en la Argentina hace muchos años. También, aparte del turismo, hay que ponerse como meta que cada provincia debe tener, llámenle, si es parque industrial, si es desarrollo industrial, lo que sea, cada provincia tiene que tener industria, tenemos que ver cuál es el nicho, cuál es la oportunidad y qué es lo que hay que hacer, pero hay que desarrollar la industria en el resto del país. Tenemos que descentralizar los grandes centros urbanísticos industriales que se generaron y generaron estos grandes centros de consumo que son una macrocefalia terrible y que no favorecemos el desarrollo del país. Así que, bueno, acá está el sector, perdónenme, pero no quería dejar de poder pasarle aviso parroquial, como decimos acá a todos ustedes que son del interior y que creo que el interior merece realmente una mirada mucho más fuerte que una coparticipación y tener realmente la posibilidad de desarrollarlo. ¿Por qué cree que le cuesta tanto a las pymes poder exportar en un contexto también de cuatro años donde el dólar subió muchísimo igual le sigue costando? ¿Qué se necesita para que ustedes puedan exportar? Yo voy a arrancar la respuesta y después lo voy a dar al licenciado de la PETE que es especialista en el tema. El dólar alto, si fuese nada más que el dólar alto, nosotros no nos molesta el dólar alto, al contrario. El problema es que muchos creen que la única herramienta de competitividad es el tipo de cambio. Vos sos de emisiones, conocer lo que pasa en la frontera. Hoy no tenemos la situación desesperante de hace un tiempo con la frontera. Aún así, si tuviésemos que competir con un Paraguay, no podemos competir. Entonces, cuando hablamos de tener las transformaciones profundas que tenemos que tener en Argentina, es justamente trabajar para disminuir el costo argentino. Fíjense que con un dólar de 60 que hoy en un país como Paraguay, con todo lo que conocemos de Paraguay, te hablo de Paraguay porque es el que conocés posiblemente mejor vos. con un dólar de 65 que te cambian en Paraguay, en infinidad de rubros no somos competitivos. Es una locura. Entonces, ¿qué hace el costo argentino? Todo, la logística, los impuestos, el costo laboral, absolutamente. Con Brasil tenemos una asimetría un poco más de tipo cambiaria, como pasa con Chile, pero con Bolivia, con Paraguay, o como pasa con Uruguay, que tenemos una asimetría un poco más de tipo de cambio. Pero la verdad es que lo que estamos realmente absolutamente mal y descolgados en la región somos nosotros con respecto al costo argentino que te mencioné. Todo el aspecto impositivo y todo el aspecto laboral. Ahora, el tipo de cambio, honestamente, si algún día pudiésemos, como la mayoría de los países, desterrar un poco la presión que si sube el dólar sube todo o que cada vez que sube el dólar acompaña el tipo de cambio ese proceso inflacionario de precios, bueno, posiblemente cuando tengamos un mercado más maduro, un mercado mucho más menos especulativo, el tipo de cambio va a ser una herramienta fundamental para exportar. Pero para poder exportar necesitamos todo lo otro. Y ahí sí necesitamos una política de Estado que proteja a las PYMES y que le dé sustentabilidad y que lo acompañe y que realmente lo ayude a exportar. ¿Puedo ser bien? Bueno, en principio lo que nos hace falta es cambiar la mentalidad de la sociedad. La sociedad nuestra debe entender que la exportación es la única salida que tenemos. Nosotros tenemos que bregar para hacer conciencia en toda la sociedad. En los empresarios PYMES que no piensen que exportar es solamente porque subió el tipo de cambio. Porque su producto no está preparado, su empresa no está preparada, la mentalidad de ese empresario no está preparada. Pero también en la sociedad está el gobierno. Los gobiernos también tienen que entender que es el año de la exportación que declaró este gobierno. Todas las leyes de promoción apuntarían a que simplifica el poder que tiene una PYME de exportar. Bueno, la PYME no tiene ayuda para eso. Hay herramientas de siempre, digamos, participación en ferias, consorcios y nosotros de hecho la estamos apoyando desde la CAME. Pero hace falta una concilia del gobierno que cuando la caja le está fallando no tiene que apelar a las exportaciones. que es lo primero que hacen todos los gobiernos. Le ponen derechos de exportación, obligan a que ingresen las divisas en algún momento que no las ingresen. O sea, no son políticas que sean previsibles. La PYME necesita previsibilidad y necesita también una especie de que eso la CAME lo va a pedir y lo estamos necesitando, que haya una ley de promoción de exportaciones PYME. La PYME no tenemos espalda para soportar estos cambios que hacen todos los gobiernos. Que de repente estamos invirtiendo para ganar un mercado en el exterior y el gobierno necesita en la caja y pone un derecho de exportación. Eso la PYME la rompe. Una empresa grande se enojará con el gobierno, se quejará, pero tiene espalda. Puede trabajar a lo mejor dos años, ustedes habrán escuchado, que dice estamos trabajando hace dos años a pérdida. Una PYME no puede trabajar a pérdida. Una PYME el primer año ya se fundió. ¿Qué es trabajar a pérdida? Es tener espalda para agarrar de lo que uno guardó. La PYME necesita previsibilidad, que el gobierno entiende que haya una política de apoyo. Pero es necesario que la PYME también, que el empresario entienda que exportar es una gran herramienta para salir, no es para salir de una crisis. El mercado local es el mercado que todos necesitamos, pero el mercado local se va a potenciar cuando esa PYME exporte, las divisas que ingresen van a los sueldos. Está comprobado que todas las PYMES exportadoras son las que mejor sueldos pagan. ¿Por qué? Porque está trabajando con una moneda estable, fuerte y un mercado muy amplio. Pensemos que son 7 mil millones de personas al mundo, nosotros tenemos 44 millones. Evidentemente hay mercado para nosotros, pero tenemos que salir, tenemos que dedicarnos a eso. Y competir. Competir, pero para competir el Estado mismo también es parte importante del costo final, entonces el Estado también debe ser competitivo. Necesitamos eso, que toda la sociedad lo entienda, que el gobierno que es parte de esa sociedad lo entienda y que nosotros también seamos un poquito más osados. Tenemos que salir. ¿Cómo puede ser que estemos en Latinoamérica detrás de Uruguay, Chile, Paraguay? De todos, de todos, porque no podemos decir que en algún momento Japón era mejor que nosotros porque sus productos son fantásticos, Alemania era mejor que nosotros, Australia, pero al final somos todos. de todos.